¿Qué balance haces del partido de hoy? La verdad es que un rival duro, lo demostraron. Acá en la cancha nuestra, en la defensa, en el medio campo, metiendo. Pero nosotros nos vamos tranquilos porque hicimos un buen juego. Ellos se encontraron con los goles y nosotros lo buscamos de mil formas a tratar de convertir y no pudimos. Ellos se encontraron con dos pelotazos y bueno, ganó dos desintensión y nos costó muy caro. Eso por ahí es la cuota que hay que corregir, el tema de que Central Norte se puso en la igualdad y luego la ventaja por errores propios. Sí, también tuvimos la elección de Michael Ochoa, de Gonzalo Guzmán y estábamos con los defensores, eso nos costó mucho también. ¿Qué sentís que tiene que mejorar Peñarol ahora de cara al partido de Salta? Ahora hay que estar concentrado y confiar en el juego que tenemos nosotros. Yo creo que nos va a favorecer mucho, allá no. Pero acá creo que sí. Tu partido, tuviste un buen partido, te moviste bien. ¿Qué sentís que puede llegar a pasar el próximo domingo el salto? Acá la defensa yo creo que fue muy dura, ¿no? Al tener poco espacio también nos costó más. Yo creo que ayer al tener más espacio vamos a jugar mejor. Gracias. Gracias.